Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí me tenéis en el segundo experimento con gafas de anaglifos para ver algunos de los más increíbles círculos de las cosechas que han aparecido jamás en la historia. Las pruebas, los experimentos, todo aquello que hace que el hombre avance en el saber y el conocimiento parten de un concepto o idea que a veces pues es fugaz pero que puede llegar a fraguarse durante décadas enteras. Observar, analizar durante años todos los inmensos diseños que aparecen en Inglaterra, estos círculos de las cosechas absolutamente maravillosos, sitúan desde luego a los investigadores en un mare magnum brutal de dudas al respecto de su significado. Vamos a ver qué es esto que ha aparecido aquí en Wilshire, qué significa esto que parece que es la luna. La verdad es que es bastante difícil todo esto de codificar. Pero claro, antes de eso existe una duda aún más razonable de presentar. Cómo poder hallar lo que significa cada una de estas impresionantes figuras si no las representamos tal y como fueron concebidas. Es decir, en tres dimensiones. Aquí en mi canal pues estamos intentando pues ser pioneros en representar auténticamente los círculos de las cosechas y bueno pues como os decía en el anterior programa, los resultados están siendo sencillamente espectaculares. Ya que claro, es que si levantamos la imagen más o menos dependiendo del diámetro de los círculos, resulta que el círculo de las cosechas pues empieza a verse pues con una perspectiva tridimensional, algo increíble. Vamos a recordar una vez más el proceso para hacerse unas gafas de anaglifo rojas y azules tal y como poníamos en el primer vídeo y nada pues estos son dos imágenes proyectadas en una pantalla una por cada ojo y son dos imágenes que tienen diferentes perspectivas ligeramente diferentes tenemos que poner el rojo en un lado el azul en otro es posible que tengáis estas gafas por casa ahí en algún cajoncillo ahí pues en la sala de estar o bueno pues en la casa de la de la tía fernanda o cosas así no se las podéis pedir no y el caso es que la corteza visual de nuestro cerebro pues comienza a combinar todo lo que serían estas vistas y nada pues nuestros cerebros perciben todo esto como una imagen tridimensional es absolutamente increíble y cuando yo empecé a hacer experimentos con esto es que no me esperaba todo lo que iba a salir en este caso pues al no tener dos proyectores pues vamos a poner las dos imágenes ya superpuestas y bueno pues tenemos que hacer una pequeña guía para cómo como tenemos que hacerlo no hay que conseguir papel celofán o acetato rojo todo esto en una papelería que cada vez quedan menos no tenemos que conseguir cartulina cinta adhesiva o pegamento yo creo que mejor cinta adhesiva es decir celo unas tijeras que seguro que tenemos por casa imprimir esta plantilla tal y como está esto lo podéis conseguir por internet seguro y nada pues hacer el diseño de las gafas pues tal y como está en la plantilla de la cartulina no es muy fácil todo esto bien vamos a colocarnos las gafas ya aquí por supuesto tenemos que tener las gafas de ver porque si no no vamos a ver un carajo no bien nos lo ponemos aquí que se enganchen bien en las orejas y nada pues vamos a ver la primera la primera figura eso sí al principio no va a salir pero tenemos que fijarnos un poco en lo que sería pues el horizonte hasta que la figura comience a levantar a levantarse 10 directamente o sea estas maravillas empiezan a verse en 33 dimensiones pues directamente solas vamos a llamarlo así en el caso de esta primera imagen pues hemos levantado los círculos más grandes y hemos puesto menor efecto en 3d en los círculos más pequeños ese fue el experimento cuanto más grande el círculo mayor pues mayor efecto en 3d y cuanto más pequeño mejor efecto en 3d desde luego resulta curiosísimo observar el efecto de ola en este inmenso círculo de las cosechas de stonehenge de 1996 es realmente increíble como se empieza a ver hay que observar todo esto un poco pues dejando la vista fija en el fondo pero cuando lo conseguimos hacer pues es increíble si queréis podéis parar lo que es la reproducción del vídeo pero vamos es una auténtica maravilla lo estoy haciendo yo y se está viendo pero vamos perfectamente en el caso de esta primera imagen hemos levantado todo esto no pero para esta figura la siguiente hemos realizado pues un proceso similar a la de la primera foto y el resultado ha sido aún más espectacular he levantado las partes más externas más externas de la cuerda principal y he puesto los círculos en orden decreciente un resultado espectacular para este círculo de las cosechas ha aparecido cerca de zurich en suiza en el año 2008 aquí por supuesto mención especial para esta espectacular pirámide vista desde arriba cuyo efecto en 3d pues de menor altura a mayor altura conforme avanzamos hacia el centro tocando solo las partes blancas pues se ve perfectamente un increíble círculo de las cosechas a partir de esta maravillosa temporada de 1999 al fin mostrándose tal y como fue concebido por esa inteligencia ajena a la tierra que bueno pues incluso llegó a utilizar el blanco y el negro para que lo viésemos muchísimo mejor aquí tenemos este círculo de las cosechas aparecido en mer en wilshire en el año 2010 y aquí hemos aplicado como os decía con el programa 3d creator que yo creo que se dice 3d creator pero qué bueno que realmente pues aquí lo pone así y yo lo digo así no y aquí pues podemos observar un mayor efecto en 3d en las circunferencias más grandes y uno menor para las pequeñas aquí podemos observar incluso el triángulo que va haciendo puente entre ellas jamás desde luego un ciclos aros de eclipses en la tierra había sido visto de una forma tan bellísima en el planeta tierra como lo que tenemos ahora mismo levantándose en nuestras gafas de análisis hay decenas y decenas de figuras que hemos visto muchas veces en tres dimensiones pero que desde luego pues no tienen este efecto que aparece pues tal y como os lo estoy mostrando y desde luego pues creo que merece la pena pues seguir con esta investigación para todos vosotros porque lo que tengo para enseñaros es realmente increíble nada más muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós no 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 no